Alrededor de 150 funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies participaron de una jornada de apoyo a las familias damnificadas por la inundación en el barrio Tereré de la ciudad de Dena. Con sus materiales de aseo como escobas, baldes y palas, ingresaron a los hogares para aportar con la limpieza. Adicionalmente, la coordinadora Gina Sanmiguel, a través de un recorrido in situ, en compañía de la trabajadora social, manifestó que se evaluará a quienes cumplen ciertos requisitos para que puedan ser beneficiarios de un bono emergente. Tiene que estar dentro del registro social y que la familia solo haya sido inundada si no tenga mayor afectación. Pueden tener ellos por una sola vez un bono de contingencia de 90 dólares por familia y el otro bono de 300 dólares por familia con discapacidad y adultos mayores que estén dentro del registro social y que tengan una puntuación hasta 28 puntos. Entonces, todo eso, vamos a seguir trabajando. Yo creo que el trabajo no se ha acabado. Necesitamos el apoyo de todos los voluntarios. Aquí las familias necesitan limpieza. Al mediodía se dio inicio a la repartición de raciones alimenticias. Alrededor de 700 porciones fueron entregadas a las familias de este barrio. Evidenciando lo que es la afectación, hemos procedido a elaborar alimentos, en este caso para poder proveer en este día alrededor de 700 familias que vamos a poder llegar con este sustento alimenticio para en el transcurso de esta tarde ir visitando de hogar en hogar para que puedan por lo menos tener este pequeño granito de arena de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El Cuerpo de Bomberos de Tena aportó con una motobomba para agilitar las actividades de limpieza. Adicionalmente manifestaron su compromiso por continuar trabajando para aliviar el mal momento que atraviesan los damnificados. Estamos coordinando con todas las autobombas que nosotros contamos. Al momento están operando seis autobombas, tres autobombas del cantón Tena, una autobomba del cantón Arcidona, una autobomba del cantón Quijos y una autobomba de la provincia de Pastaza del Puyo. En la tarde se incorpora la autobomba de la provincia de Orellana y tanto de la provincia de La Tacunga. Estaremos contando con ocho autobombas y eso sí requerimos el apoyo de la sociedad, de la comunidad, por cuanto requerimos manos para que nos apoyen. Estas son algunas de las familias afectadas. Lo han perdido todo en sus hogares. En este momento las funcionarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación con Gina Sanmiguel Palacios, coordinadora de esta institución pública, se encuentran apoyando en las labores de limpieza. Ellos claman ayuda y piden también que por favor lleguen las ayudas hasta este sector. Aquí en esta pared se evidencia hasta dónde subió el nivel del agua. Aproximadamente un metro cincuenta de altura está la huella del lodo que quedó en la pared. Es impresionante cómo fue la afectación. El MIES no tiene como competencia el entregar kits o colchones. Ese trabajo le corresponde a la Secretaría de Riesgos. Pero a pesar de que ellos se comprometieron en orientar y coordinar con la institución para que las ayudas lleguen a todos los perjudicados de este evento de origen natural.